La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador de Rizaralda Sigifredo Salazar y la viceministra de Comercio Exterior Laura Valdivieso analizaron las proyecciones y mercados potenciales de la plataforma logística como proyecto ancla dentro de la primera región estratégica de internacionalización prioritaria Eje Cafetero y Valle del Cauca. Uno de los frutos del taller Construyendo País con el presidente Duque es esta mesa de trabajo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y aquí tenemos a la doctora Laura, viceministra de Comercio Exterior con quien empezamos a socializar y armar una hoja de ruta para el proyecto de plataforma logística de Eje Cafetero. Somos unos convencidos de que la plataforma logística de Eje Cafetero va a ayudar a impulsar sin duda las exportaciones no solo de Pereira sino por supuesto de todos los tres departamentos de Eje Cafetero y ojalá aprovechando el corredor del Valle del Cauca. La región estratégica de internacionalización prioritaria es una estrategia para dinamizar la inversión extranjera. En el marco del control político adelantado en la Asamblea de Risaralda el secretario de Planeación Claudio Olivella Orcasitas confirmó que esta dependencia ha logrado superar en un 75% el cumplimiento de las metas de producto como resultado del Plan de Desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora. Nosotros entregamos hoy un balance de que en el acumulado de los tres años llevamos alrededor del 75% de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. La brecha que falta, el 25, la tenemos planificada en los planes de acción de 2019 y creemos que podemos estar cerca entre el 90 y el 95% de cumplimiento de todas las metas del Plan de Desarrollo. Por su parte, los diputados destacaron el trabajo que ha adelantado la Secretaría de Planeación en diferentes temas, entre ellos la gestión ante regalías y el apoyo que se ha brindado al proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo. Destacar que hemos mejorado gracias a unas ordenanzas que aprobamos también acá para que, por ejemplo, el presupuesto participativo se cumple, se lleve a cabalidad. Yo pienso que es muy importante, la misma cifra lo dice y la misma calificación que hoy tiene el departamento como ser uno de los departamentos que mejor gestión tiene en el tema de regalías. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.